En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo noveno de San Lucas, nuestro Señor Jesucristo nos habla de cosas que tienen que suceder. Dice a sus discípulos y nos dice también a nosotros, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser desechado por los sumos sacerdotes y los principales, tiene que ser ejecutado, resucitará el tercer día. Ese lenguaje, si uno lo analiza un poco, puede parecer bastante extraño, porque uno se puede preguntar, ¿por qué las cosas tienen que ser de ese modo? Es decir, en una perspectiva fatalista, en una perspectiva, por ejemplo, del Islam, o tal vez del Budismo, o yo no sé de qué otras religiones, hinduismo quizás, está bastante metida aquella idea de que hay cosas que tienen que suceder. Por ejemplo, algunos musulmanes creen que el destino de cada persona está como escrito en su frente, y eso es lo que va a suceder y no hay manera de que no suceda. Así que la pregunta que nos hacemos es, cuando Cristo dice que esto tiene que suceder, ¿es esa una manifestación fatalista? ¿Está diciendo Cristo que el libreto de la historia humana, el libreto de la vida humana, ya está escrito en alguna parte, y nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir con ese libreto? ¿Ese es el mensaje del Señor? Por supuesto que no, nosotros no somos fatalistas. Nosotros creemos en un Dios que es sabio, poderoso y sobre todo, providente. Entonces, ¿cómo hay que entender las palabras de Cristo? Si no es una anticipación del libreto lo que Él nos está dando, entonces, ¿qué es esto de lo que tiene que suceder? Pues, está representando en el fondo, si lo miramos bien, el conflicto fundamental entre la buena noticia que trae Cristo y la resistencia a la obstinación del corazón humano. Lo que tiene que suceder, no es que tenga que suceder porque está en algún libreto, sino simplemente porque el anuncio del Evangelio es la proclamación del Señorío de Dios. Y allí donde los ídolos han usurpado el trono de Dios, allí donde esto sucede, pues, esos ídolos bien arraigados, profundamente empotrados en el corazón humano, no van a salir sin dificultad. O sea que lo que está enseñando el Señor es que tiene que darse una colisión entre el Dios verdadero y los ídolos falsos. Y esa colisión no va a ser amable. Por supuesto que la victoria está garantizada, la victoria es la victoria de Dios. Pero no va a ser amable, no va a ser suave. ¿Por qué? Porque el pecado trae sus ventajas. Porque el pecado nos seduce a partir del placer que produce. Y por consiguiente, aferrados a las ventajas, a nuestros intereses, a nuestros placeres, no queremos soltar el pecado, no queremos. Y si no queremos soltarlo, sacarlo de nuestra vida, supone necesariamente conflicto y dolor. Y el pecador se parece mucho a esos niños mimados, que están adormilados, y que tratan de despertarlos, y entonces se muestran como mal genio, con mal genio. Porque no quieren despertar, porque no quieren dejar lo que tienen. No es fatalismo, es realismo. Hay conflicto, el conflicto es profundo, y sacar las raíces de los ídolos y de los pecados traerá dolor. Pero anuncia ya Cristo, más allá de la cruz habrá resurrección, y más allá del combate habrá victoria.